Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterKelod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy chulo, solo a subfusil Todo el mundo ha subido este vídeo ya, vale, me da igual Ayer no lo quería subir por ese mismo hecho, vale, porque todo el mundo iba a subir una partida ganando solo a la arma nueva Y básicamente por eso no lo subí ayer yo, no lo subí porque no quería agobiaros a todos los vídeos iguales Todo el mundo solo a subfusil, solo a subfusil, todo solo a subfusil Así que os lo traigo hoy, vale, os traigo solo la partida de subfusil, me la saqué ayer también, vale Me la saqué en el directo de ayer, me hice bastante kill, estuvo bien la partida Me lo saqué al segundo intento, si no me equivoco, de solo subfusil Y espero con mole, la verdad, es una partida bastante tocha, la verdad Subfusil es una locura lo que mata eso, o sea, es una barbaridad Y nada gente, espero con mole, vale, no quiero explayarme más en la introducción Dejar un likeazo que se agradece muchísimo y muchas gracias a todo el mundo por el apoyo en el vídeo de ayer En mi primera partida ganada con el PC Obviamente, vale, quiero deciros que no voy a jugar en PC O sea, a ver, esas partidas, vale, pensar que yo juego como un método de, yo que sé Cuando estoy cansado de jugar en Play, pues me voy a hacer una partida en PC para desaburrirme Y ya está, o sea, no es nada que vaya a pasar en la PC ni nada por el estilo Voy a seguir en Play 4 siempre, vale Así que nada, ahora sí que sí, gente, dejar un likeazo Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram y en Twitter, que me llamo igual Me llamo MrKero10 Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver Hola Vale Eh, buenas Emilio ¿Qué opinas del Nose? Pues sí, pues que me acaba de tocar y vamos a hacer un challenge solo a él Solo que opinas Está roto, la verdad Tío, ¿qué le pasa a la gente campeando en este edificio? Tío, es el nuevo meta del juego O sea, es el nuevo meta del videogame La gente campeando en este edificio, ya está Dos partidas seguidas, dos tíos campeando aquí No, 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 no Ok Joder, me duele no coger esto Vale, hay balas Ok, no tengo vida Seguramente maten Cómo no Eh, ole, vanilo Decirme de patrocinio consecutivo Ole, es que blanco Muchas gracias Va, que hay una pendida aquí Bro, cuánta que tienes Vale Eh, dame esto Dame esto Hay tanto loot aquí Que me da pena Dejarlo, la verdad Pero es lo que Es lo que hay ¿Por qué se ha bugueado Los comentarios? What the fuck? Vale, ahora Estás top 11 en TRN Ni idea No sé qué es eso No sé TRN es como No sé No sé Hay un tío Ok Ok ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Creo que deja poner pirámides Creo que deja poner pirámides Un tío con escopeta Ah, sí, no Ah, sí, no Eso sí, bueno Una táctica A ver Ha nerfeado del doble pico Lo nerfearon hace ya unos días Es lo del doble pico No sé por qué Sinceramente Porque era lo mejor que tenía juego O sea Literalmente Picar el doble rápido Era lo mejor que había Que tan mejor Más o menos Más o menos Es un challenge, sí Pero en principio No hemos encontrado tan poca gente Que Yo qué sé En plan Si hago un challenge 5 kills 6 kills No lo voy a considerar challenge Yo lo considero challenge Y Yo qué sé Si me hago Más de 12 kills 13 kills Si no Es un poco triste La verdad Como si dices Challenge solo a revolver Y matas a uno con revolver Y ya está ¿Sabes? Matas al último con revolver Y ya no mata a nadie más ¿Sabes? Entonces Eso no es un challenge Eso es el challenge de una kill ¿Sabes? Hay un cuadrado aquí Hay un tío ahí Me da por ti amigo Están rocheando Me va a quitar el otro Tío Lo voy a venir Muerto uno Es el nuevo fusil azul ¿Qué es el otro tío? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bro Madre de Dios Está broken esto tío Está broken Este es un fusil Tío Madre de Dios ¿Qué le pasa? Esto va a mí Esto va a mí Esto va a mí Y nos vamos Vale Voy a hacer una cosa Esto por aquí Esto por aquí Y me he tomado uno de estos Vale Pero han quitado el SMG ¿Le han quitado? No lo sé No tengo ni idea La verdad Yo pensaba que la han quitado Para siempre Luego hay gente que me ha dicho Que no Que la han quitado por un tiempo Así que no tengo ni idea La verdad Al final ¿Qué van a hacer con él? A mí no me extrañaría Que lo quitaran del todo Porque al principio Cuando empezó Fortnite A las Cuando salió el silenciado Quitaron el Uno que había ya Un subfusil que había Entonces Bueno No me extrañaría La verdad Que lo quitaran ¿Pero hay alguien ahí o no? Tío No entiendo nada Me va a quitar Desde aquí no Llegan Ups ¡Vamos! 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 Su fusil azul Vale He escuchado, creo Tiros ahí de la calle enfrente A ver, volver a subir zombies Quiero, cuando salga el Black Ops 4 Quiero hacerme la, mi quinta ronda 200 en Mods of Death La verdad, estaría guay Estaría chulo Mira ese hombre ¿Le he metido dos hechos? No, no, ni de coña Es que Mira, esta no me ha recordado A la Minigun Pero ¿Me están destruyendo esto? Posible, ¿no? Me ha recordado a la Minigun Pero, o sea No tienes que esperar todo el de esto Todo el recorrido de De las balas para que dispare, ¿sabes? Directamente ya empieza a disparar desde el principio Tío, está roto esto Hay ambos de quines Bueno, no sé Este tío está súper parado O sea, he bajado y ni se ha dado cuenta ¿Sabes? Míralo Se están olvidando los de quines del tío de antes Bueno, no pasa nada Tengo uno Fogata Diez minis Pero, bro ¿No ves que ya ha bajado? ¿Qué te pasa? Míralo Hola, estoy aquí Madre de Dios Es que no le da tiempo a nada a la gente Es que O sea, te explotan con esto Y no te da tiempo a reaccionar, tío Me voy a tomar esto Me voy a tomar esto Porque Quedan Muy poquita gente 8 kills, eh Si me hago a todos Son exactamente 13 a bajas O sea, que sería ya una buena partida para challenge ¿Sabes? Para chula Lo que pasa es que No sé Ya digo Es un poco Me Vale Vamos para allá Eh, ¿qué me he quitado? ¿Qué me he quitado encima? Dame las vendas Vale Tenemos que ir a por gente Rápido Madre, ¿y eso de ahí? Ese pedazo de De PvP Vale Espero que allá arriba Haya alguien ¿Y el PvP ese, tío? Qué guapo Está chulo Vale Se ha sucedido un tío Ok Nice Este tío es bueno, ¿eh? Este tío es el del PvP de antes Ya os lo digo De lejos da Esto, tío No me lo creo, tío Justamente, loco ¿Qué me ha disparado? ¿De dónde? Tío, ¿me dispara y se esconde? No me lo creo ¿Qué? ¿Tú que estás compinchado con el otro? ¿Qué pasa? Bro Me ha disparado alguien Y no sé dónde está Hola No sé Ok Pero ¿dónde está campeando el pavo? Joder El de las car No tiene pinta De nada que quiera aparecer No, no Este tío Puede salir ya No sé Será bien Será bien ¿De dónde está el tío de las caras? Atención Puede ser el arbusto Ese, pero Hay un arbusto ahí, tío Que no me da mucha confianza La verdad El tío de las caras ¿Dónde está? A ver Vale, vamos por ese Me tiene doble trampa Que las paredes son suyas ¿Sabes? Entonces Madre mía La puerta y todo Este tío No No ¡Gracias! Buah, me hace todo el lío, casi Ok, casi me hace el lío Vale, quedan dos, podrían ser doce kills No es mucho, tampoco es poco Tampoco es un challenge de muchas kills Tampoco es un challenge de a pocas kills, ¿no? Es un challenge medio, doce kills, no está mal Vale, quedan dos vivos Nos curamos, vamos para adelante ¿Dónde están? Los dos que quedan Quiero matar a los dos, ¿eh? O sea, el objetivo es matar a los dos y irnos con doce kills Lo que pasa es que tenemos que encontrarlo antes Y a saber dónde están Vamos a ir al globo, que seguramente, pues, yo qué sé Sería alguien a ir a por el globo Ahí está Globito Globo Madre mía, es que explota esto de una locura, que es una locura, tío Lo que explotar su posible es una locura, tío Vale, va a curarlo Y última baja Amo, amo Eh, buena win Grande Ya digo, si intentaremos todavía, aparte de este intento, más veces Bueno, no voy a dar victoria todavía, pero bueno 100 de vida Como no sea aquí Alguien super tocho El último hombre A ver, dónde está Si todavía no lo he visto Es porque tenía que ser malo O sea Una persona, si llegas al final de la partida Y no la ves Ese tío está escondido en una casa, en una esquina, campeando O escondido detrás de un árbol o algo así, ¿sabes? Entonces A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, que como te en la casa me lloro, tío Claro, y no puedo matarlo a trama Porque si no, no sería challenge solo a su posible, ¿sabes? Está aquí Está aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? Está aquí el hombre No, ni de coña Ni de coña estás ahí Es que quiero entrar, pero Pero me da miedo, tío No hay trampas, ¿no? El tío está aquí arriba mío Está aquí Podría poner una ¿Qué le pasa? No sé, será bueno y todo, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que es bueno y todo? A ver, construye No es el típico bot Míralo, pero Pero si el tío es bueno ¿Pero qué haces? Se te pira, tío Estás demasiado mal de la cabeza, tío Mira, el tío es bueno Y estaba metiéndose una campeada Ese hombre Increíble, tú Estoy flipando Estoy flipando Tú, tío Tenemos que ir hacia allá No tenemos cama ni nada Está arriba el tío No, me muero GG Muy buena 12 kills Yeah Madre mía Muy buena partida Os lo prometo Que esta persona Tío Es bueno este tío Que hace campeando en esa casa Pero acampadísimo el tío No sé GG Muy buena partida Muy buena O sea, no juega mal A ver, tampoco Podríamos decir Que es súper buenísimo, ¿no? Pero yo sé Es una persona que Seguramente tenga victoria Sabe que juega bien y tal No sé por qué está campeando No sé por qué está campeando